Andrés, vamos a seguir hablando de este tema que realmente pues afecta de tal manera la información y se da a conocer y hemos estado dándole todo el seguimiento, estamos refiriéndonos al éxodo que están llevando a cabo los hondureños y salvadoreños. Y en esta ocasión pues algunos han estado caminando como lo hemos estado mencionando en distintos grupos y hay algún grupo que se encuentra en el área sur, ya en el área de Xuchitepeque, en el área de Cuyotenango, de hecho ahí fueron atendidos algunos de ellos por cuerpos de socorro. Exactamente, Gadiel, de hecho fueron el cuerpo de los bomberos municipales departamentales del municipio de Cuyotenango y también gracias al apoyo de los vecinos de la localidad lograron albergar a 28 hondureños, entre ellos estamos hablando que hay hombres, hay mujeres, hay niños. El buen corazón de los guatemaltecos otra vez quedó al descubierto, pues observas que hay alimento también en una de las mesas que está del lado izquierdo de la pantalla, que todos se reunieron con lo poco que pudieron para darles un poco de alimento a estas personas. Tratar la manera de apoyar conforme se pueda a quienes van pasando por este sector, tienen que pasar por el área de Xuchitepeque, así que este grupo de guatemaltecos se están uniendo para ayudar, para apoyar. Vamos a enlazar en estos momentos con el periodista Rafael Domínguez, él es colaborador de TN Todo Noticias y nos está pues dando toda la información de lo que sucede desde Cuyotenango. Rafael, muy buenos días, cuéntanos cuál es el ambiente que se vive. Sí, muy buenos días, es importante destacar que en el municipio de Cuyotenango elementos de los cuerpos de socorro, para ser más específicos bomberos municipales departamentales de Cuyotenango, pues albergaron en horas de la noche 28 hondureños que entre hombres, mujeres y niños que se conducen en la travesía buscando llegar a las fronteras de México y también de Estados Unidos. Es importante indicarles que desde horas de la madrugada se ve que pequeños grupos se están movilizando y siguen avanzando buscando las fronteras de, en este caso, de Malacatán, San Marcos y también hacia lo que concierne el departamento de Retaluleu. Este grupo de 28 compatriotas hondureños avanzaron desde las 4 de la mañana hacia Retaluleu buscando, como repito, Malacatán, San Marcos. Y exactamente, pues desde las 5 de la mañana, un grupo de unas 700 personas de origen hondureño, pues están cruzando lo que es el departamento de Xochitlpeque, desde Cocales, desde horas de la madrugada empezaron a avanzar para poder así llegar a su destino, que es lo que pretenden, pues estos migrantes que están cruzando el departamento de Xochitlpeque y por ende todo el país guatemalteco. Ya hemos hablado también parte de los migrantes, pero también hablamos del buen corazón de los guatemaltecos. En una de las fotografías observamos cómo también ellos madrugaron para poderles llevar alimento a las personas que se encontraban albergadas en este sector con los bomberos municipales departamentales. Observamos que llevaron varias, varias comidas, varios panes en este, en este caso, para podérselos dar el buen corazón de los guatemaltecos nuevamente. Da de qué hablar. Sí, es importante indicar de que los vecinos de este municipio de Cuyotenango, pues apoyan a los cuerpos de socorro, llevando en este caso a las personas agua embolsada, emboteñada, panes, panes preparados, ya sea con distintas, con pollo, con frijol. Toda la gente va llegando, su donación van dejando atol, van dejando tortillas, van dejando pan. También es para apoyar en el departamento de Xochitl, con anterioridad se crearon varios albergues en la primera fase que ellos realizaron cuando migraron para México. En el que hubieron varios centros de acopio, varios albergues, en Mazotenango se puso el gimnasio municipal, una escuela de educación física, los cuerpos de socorro, hablemos de bomberos municipales departamentales y bomberos voluntarios. Quienes ellos abrieron las puertas para que estas personas pudieran descansar y de igual manera la respuesta de la población, esa solidaridad de los susquepequenses que en un momento determinado llenaron también de alimentos y de bebidas para que estas personas pudieran tener ese momento de descanso. Y también, pues no solo comida, zapatos, vestido, cobijo, les dieron durante varias horas y en este caso los bomberos municipales, departamentales de Cuyotenango y en otros puntos del departamento se han abierto las puertas con el buen corazón de todas las personas de Xochitl. Rafael llama bastante la atención ese cariño y esa entrega con la cual pues los amigos de Xochitl que se están colaborando. Usted mencionaba un punto muy importante y pues queríamos hacer referencias, usted tenía este dato Rafael, recordemos que hace tres meses todos se encaminaban hacia la frontera de Tecún Humán y no se encaminaban hacia la frontera del Carmen, la frontera del Carmen estaba libre completamente, estamos hablando de la frontera del Carmen es la que colinda con Malacatán. Y en esta ocasión usted mencionaba que estos 28 se dirigen hacia Malacatán, o sea a la otra frontera, no a la frontera de Tecún Humán. La pregunta es buscarán este otro rumbo porque será pues de repente una nueva ruta, usted tiene algún dato al respecto de esto Rafael, porque mencionaba usted que no se iban a ir hacia Tecún Humán, sino que hacia Malacatán, que es la frontera del Carmen. En plática con algunos de ellos indicaban de que es más factible buscar esta ruta, ya que es menos transitable, hay menos movilización de personas y que en un momento determinado para ellos es más práctico y el que han analizado y han preguntado con algunas personas, en ese sector pues el río es más angosto y que podría ser un paso más rápido para todas las personas. Gracias. Gracias.